Hola hola, aquí estoy con el unboxing que les prometí, miren qué belleza El concepto de esto es para que en Navidad, o sea en Diciembre, ustedes tienen su calendario bello y precioso de Harry Potter, de Marvel, de lo que ustedes quieran Y lo gracioso o lo divertido de esto es que tú puedes ir abriendo, ustedes pueden ir abriendo, ¿verdad? pacientemente Día tras día, desde el 1 hasta el día 24 que es, víspera de Navidad prácticamente Y todos los días van, es una sorpresa, van regalando o van recibiendo un regalo prácticamente Entonces, ustedes dirán, Mandalín, ya estamos en el 2020 Mandalín, eso es del 2019, Mandalín, ya Navidad pasó, estamos en Enero Sí, ustedes tienen toda la razón, ya no estamos en Diciembre, ya Navidad pasó, ya es 2020 Pero ¿saben qué? No me importa ¿Por qué? ¿Se acuerdan en el video anterior que Mami y Papi estaban encargando los regalos para los Reyes Magos? Pues resulta que luego de que nos fuimos a janglar con los Reyes un ratito Mami se dio de cuenta de esta belleza que estaba en liquidación Mami no sabía que esto existía Ustedes ven que hay una cosa como esa Mami en su mundo bello y precioso no sabía que esto existía Y pues, Mami no se pudo aguantar esas ganas de preguntarle a papá Papi fuego Y papá me lo permiso Así que, por eso está esto aquí Sí es del 2019, pero Si ustedes son como yo Que son súper fan de Harry Potter Y si no me creen, miren No sé si aún se han dado de cuenta Pero miren, hasta mi camisa es de Harry Potter Si ustedes son fan como yo de Harry Potter Y les encantan las figuras Funko Pop Como a mí Que me encantan Estos son algunos de mis chicos bellos y preciosos Que ya están bien deseosos de saber quiénes más se van a unir a ellos Pues, si son como yo A ustedes no les va a molestar Es más, si esto hubiese dicho 2016 No me importaba Soy feliz como quiera Así que, estoy encantada con mis regalos Y muchas gracias a esos regalos Así que Nada Vamos a hacer el unboxing ya, por favor Porque estoy, mira Estoy loca por abrirlo Y lo iba a abrir ayer No era el momento No era el momento Y no, todavía no tengo luz Por si teníamos curiosidad, todavía no tenemos luz Ya veía el segundo día Pero No importa Hoy Se trata de esto Así que Miren Esto está bello Mami va a guardar esta casa Porque esta casa está Wow Que emoción Miren esto Está cool Mami siempre en su mundo de Ya ustedes saben En la Alandia Mami no sabía que esto existía Si me habían hablado De este tipo de calendarios Para nenes y eso Que traían dulce Y cositas así Pero cuando me lo dijeron Realmente ya íbamos a mitad de mes Y pues Como que no No hacía gracia Porque la idea es Ir desde el Primer día Así que Vamos a imaginarnos Vamos a imaginarnos Que estamos en Navidad Ustedes Piché Imagínense que estamos en Navidad Ay No Ay No Todavía Tranquilo Él está deseoso Pero nada Vamos allá Los abrimos En el orden Vamos a abrirlo de orden Esto es para abrirlo de orden Vamos a La casilla Número 1 Son como tipos Oh oh Ay No sé si es que me da miedo romperla Ok Vamos a ver Por aquí Ay Ay yo no sé Pero estos Son tan Cute Ay mandarí Ábrelo Dios mío Perdónenme Oiganme Es mi primer Unbossing Así que Tienen que Entenderme un poquito Después lo recomiendo Miren que Porcarita Esta Más bonita Díganme si esto no está cute Esto es súper cute Son preciosos Aunque sean mini 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 Son preciosos Esto Este concepto para los niños Pues está ufio Pero para personas como yo Yo les soy sincera Yo soy Yo me desespero Yo no podría tener paciencia Para estar esperando esto día tras día No No Yo no aguantaría la curiosidad Pero nada Vamos a ver Número 2 Déjenme abrirlo Para que lo vean bien Mami Tú Destroye Esto está lindo Miren Está linda Bella Preciosa Y Lo bueno de todo esto Es que Ya tenemos dos Y ninguno de los dos Yo los tengo Así que Vamos a ir Vamos para el número 3 No, 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 no Ay, esto está lindo Todo es tan bello Pero miren esto Miren Esto es tan hermoso Tan precioso Vamos para el número 3 Vamos para el número 3 Se suponía que Se suponía que Se suponía que yo iba a esperar a papá Y que papá Iba a hacer un boxing conmigo Porque él también quería verlo Porque él también quería verlo Lo llamaron a trabajar Y yo le dije Papá Yo no aguanto más Y él me dijo Sí, sí A verlo Miren quién está aquí Ay, tan chiquititos Ay, que son tan chiquititos Ahí está Por la cabezota Cabecita Se va Miren qué lindo Está bello Yo se los voy a enseñar Desde el año De la escuela Miren Está tan cabezón Que no se quiere parar No, para atrás No, para atrás No, para atrás Oh Oh La profesora no podía faltar No Ella tenía que faltar Miren Con su sombrera Con sus ojos Esa mirada Esa mirada De que llegué Tienen que respetarme Vamos para otro Vamos para otro Para otro Para otro Oh Tenemos al profesor Snail Vamos a ver Miren esto Con su pose de ¿Qué tú te crees? ¿Qué ustedes se creen? No, no, no ¿Qué ustedes se creen? Es cualquier pose Bueno, ya terminamos Con la primera semana Vamos para el Número 7 Vamos para el Número 7 Esta a mí no me Simpatiza mucho Pero Estás lindo Como quieras Miren esto A mí no me caía muy bien En la película Adivinen qué A mí Ya iba a decir Esta otra vez Que no se para Ok Dale, dale, dale Los color No podían estar Esto no es la prueba Esto no es la prueba Para mamás Se supone Que esto es para niños Y mami no me puede abrir ¿Ustedes pensaban No me voy a cortar como esta? Están todos cute Ahora somos muy gran familia Vamos para el número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Es que Si no están los dos Esto no está los paletas O sea Hello Hello Tienen que estar los dos Ah, pero me encantaban La pose de esta La pose La pose Next Vamos, next Número 10 Número 10 Esta chica mía No me siento Piso mucho Tampoco Pero Está preciosa Hay que darle Y está preciosa Está linda Está linda Está linda No me cae bien Su personalidad Pero Está linda Y a mí Lo que me mata De estos muñecos Son los detalles Miren este Pelo Regio Brutal Brutal A ver, vamos Vamos para el número 11 Vamos para el número 11 Oh Es que volvemos Es que volvemos a lo mismo Si no están las dos Esto no está completo Miren quién está por aquí Su hermanita Su hermanita Miren su hermanita Que preciosa También tiene ese pelo Aprovecho Vamos a ponerla por aquí Oh ¿Vieron? Que ahora son muy gran familia Vamos, vamos, vamos Vamos para el número 12 Ustedes escuchan de nuevo Y esto que está Está, mira En el último cuarto de por allá Está divirtiendo Lo importante Ay, esta está preciosa Esto me encantó Miren Y miren esta mariposa Qué buen Esto Esto está bello También Ay, yo Estoy orgullosa de mis bebés Uh ¿A dónde vamos? Uh Vamos para la tercera semana Para el número 13 Oye Tienen que admitir Ustedes nunca habían visto Un unboxing Tan resumido como este Eh Hay que ir al grano Hay que ir al grano Además Este es del 2019 Un bote Uh Esto me encantó Pero Tengo un problema Y es que Miren quién está aquí Miren quién está aquí Ya mi Hagrid No va a estar solito Pero tengo un problema Miren esto Miren a Hagrid Y Mírenla a ella Oh Tú ves Tenemos un Tenemos un Una gran diferencia De estatura Oh Y en la película Es todo lo contrario ¿Vieron? Cosas que pasan Aquí Solo En Maldita Americana Número 14 Vamos a ver Este Muchas personas No lo soportan En la película Pero a mí me cae alguien No sé No sé si Si es que Le va a dar la gracia Pero yo creo que ustedes Vean Me llegó a Tito No sé si lo ven Porque es que está Tan chiquititito Miren quién está aquí Todo es tan bello Todo es tan bello Wow Todavía faltan Todavía faltan Vamos para el número 15 ¿Saben qué? Esto me encantó Yo creo que yo lo he hecho Todos los años Wow Para los que no sepan De todas las personas De Harry Potter Mi favorito Es Y Este Es el mejor Mini Funko Que yo he visto Miren Este de ellos Él es el mejor Él es el mejor Y no me digan lo contrario Él es el mejor El mejor de todos Oh Que por cierto Aquí no está Pero Lo voy a enseñar Porque él es el mejor Lo que pasa es que Él es mi productor O director No sé cómo se diga Él me está aguantando La cámara Él está supervisando Que esa cámara de ahí No se mueva Pero Supervisor Venga aquí Yo creo que ustedes vean Este supervisor Bello y precioso Que yo tengo aquí Él es mi ayudante De hoy Miren Que buquerita Él tenía que salir también Él tenía que salir Porque es que él es bello Y con esta guatita La gatita es mala Pero Él es bello Seguimos Número Número 16 Este es otro Que muchos no soportaban Porque Al final Resultó Bueno No malo Realmente Se estaban haciendo Pasar por él Así que Él no tiene la culpa Realmente Él es cool Miren esto Este está cool Este está Cool 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 O sea No sé si lo pueden ver bien Pero Él está Él tiene Todo montado Tiene su Su bastoncito Y su varita Oh my god No cabemos Ok Yo los voy a seguir poniendo Si no lo ven No se preocupen Porque al final Mira Hacemos un zoom Número 17 Ok Dos a dos Miren Espérense Oh Dios Infarto Ok Hay un Vino 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 defectuoso Pero Cabello Miren Quien está Quien es ¿Ya? ¿Ya? No Todavía Ok Miren Quien está Aquí Oh Y miren En su outfit Cabello También Él está Así Cagado ¿Ya? No Todavía Vaya Seguimos Acuérdimos Acuérdimos Número 18 Ya estamos Ya estamos Casi Ya estamos Casi Seguimos 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 Aunque la película Realmente no es nada Seguimos Para mi gusto ¿Verdad? Cada uno con sus gustos Pero Aún así Hay que dársela Está Bello Cute 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 Y así Cagadito Porque Él también Va para el party Así que Cuema 19 Es que Ustedes Ustedes No entienden Hay party Hay party Y cuando hay party Todos tienen que ir Bella y preciosa Miren Y el otro Que bello Así Que carajo Ay No me caguen Ok No se preocupen chicos Que si no los ven toditos Acuérdense El zoom Número 20 Número 20 Número 21 Marfoio Draco Marfoio Aquí está Está bello Pero Pero Otro Que me simpatizo mucho Número 21 Ay Ron Ron No te pongas celoso Party Tú sigues siendo mi persona Es el favorito Pero Tienes que estar de acuerdo conmigo De que Este Está bello Y De esta colección Es el mejor Miren Quien está aquí Oh El mejor Y Lo mejor de todo Es que Ahora sí Ahora sí Uh Uh Mami Está Lucía Hashtag Lucía Next Ay Adivide Donde te pongo A verte Por aquí Chiquitín Número 22 Ya se está acabando Bello también Todos están preciosos Bien cute Bien cute Cute Él también con su gabancito Oh Claro Tengo varios looks Varios looks Perfecto Eso está Muy bien Next Oh my god Oh my god Qué tensión Oh No me podía faltar ¿Verdad es? Oye No, no, no ¿Qué pasa? Faltaba El maño ¿Y qué pasa? Ay me encanta El pelo Miren Ella es preciosa Ese traje Le quedó bello Miren Ese pelazo Qué bello Ustedes nunca habían visto Un look tan bello Como el de ella Nunca El momento más triste Ha llegado Último Funtivo Mini Funtivo Por será No podía faltar No es el mejor No es el mejor Pensé que por ser el último Iba a ser el Boom Pero Para el gusto ¿Verdad? A lo mejor Para mí no lo es A lo mejor Para ti sí es Pero como queda Está bello Pero Hay mejores En la familia Miren qué lindo Tan bello En resumida Me encantó Me encantó Los reyes Este año Se votaron ¿Covid? ¿Covid? Ok Tengo un problema No, no hay un problema ¿Ya? ¿Ya? Además de ese ¿Ya? Ya casi Falta poco Falta poco Ay Ay Mamá está muy feliz Gracias reyes mamás Por mi regalo Así que Nada Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Oh No olviden Por favor Suscríbanse Compactar el video Y no olviden ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! te instruye no, disparadera ¿qué pasó? no el miedo de mami ¿qué pasó? corte